Las modelos rusas ahora son las más codiciadas y las que dominan el mundo de la moda. El diseñador Philip Plain es uno de los que acaba de abrir un boutique en Moscú, y tiene su opinión acerca de por qué las bellezas rusas se encuentran en las portadas de revistas y en las pistas de los desfiles de moda más prestigiosas. Creo que caen entre las chicas más bonitas del mundo, las modelos rusas. Siempre es un placer trabajar con ellas. Son bien fáciles de trabajar con ellas, son muy profesionales y saben lo que quieren. Es muy bueno. A pesar de esto, el pago en su país nativo aún no compara con el resto del mundo. La editora ejecutiva de Vogue en Rusia, Alina Doletskaya, piensa que a pesar de que en Rusia celebran la semana de moda ya por quinto año, las mejores oportunidades aún se encuentran afuera. Las chicas rusas se tienen que mudar afuera porque ahí es donde está el trabajo en su campo. La mayoría de los fotógrafos buenos o están en Nueva York o en Londres, y unos pocos en París. Es todo. Un modelo popular en Moscú puede ganar hasta $25,000 cada año, pero su colega europea o americana puede ganar el doble, y por lo tanto no haya escasez de modelos que quieran viajar al occidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!